Este es el comentario bíblico Matthew Henry, dice traducido y adaptado al castellano por Francisco La Cueva. Este es un comentario de obra completa, es decir que vienen todos los volúmenes, dice trece tomos en uno, dice sin abreviar. Entonces el comentario bíblico de Matthew Henry viene normalmente de este tamaño, es bastante alto y bueno la portada pues es pastadura. Dice como dijimos adaptado por Francisco La Cueva y bueno traducido, el comentario Matthew Henry de trece volúmenes en un solo volumen con el texto completo sin abreviar. Y aquí viene una pequeña reseña de este comentario, la verdad muchos conocen este comentario desde Editorial Clie y la verdad es uno de los mejores comentarios que existen hasta el día de hoy, de los más leídos y de los que la verdad son muy recomendables, así es que este es el comentario Matthew Henry.